Cabeza Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Y pelo y caderas Y mentón Y cachetés Tobillos, codos Pies y atrás Pies y atrás Pies y barriga Brazos Mentón Brazos Mentón Pies y barriga Brazos Mentón Brazos Mentón Y ojos y orejas Y bocas y espinillas Pies y barriga Brazos Mentón Brazos Mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Es Halloween, la noche de Jack O'Lantern ¿Puedes encontrarlo? En esta noche sin luna brilla una sombra en la oscuridad Y los murciélagos escapan a toda velocidad Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo un gran premio tendrás Vamos a intentarlo otra vez ¿Puedes ver a Jack O'Lantern ahora? Volando sobre el pueblo ves calabazas aquí y allá Pero solo una tiene cara y vida cobrará Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo un gran premio tendrás No es tan fácil señalar al verdadero Jack O'Lantern, ¿verdad? Inténtalo de nuevo Espectros y fantasmas hay con sigilo te observarán Pero solo uno sonreirá con su cara de maldad Jack O'Lantern va a brillar y te sorprenderá Si eres el primero en verlo un gran premio tendrás ¿Quién vio primero a Jack O'Lantern? ¿Fuiste tú o fue él? Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja Las alas de un pez, las aletas de una mosca Busca, persigue, agárralo, tienes La lengua de un búho, cocer un tritón Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, mezcla Sopa de bruja Es fácil pillarle el truco Solo hay que tener todos los ingredientes El vuelo de un ratón, la sangre de la noche Busca, persigue, agárralo Tienes los dientes tenebrosos Cuidado, no te muevan Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Sopa de bruja Ah, y no olvides el toque final Es lo más importante Un poquito de sol Un poquito de sol, un puñado de luna Busca, persigue, agárralo Tienes un barreño de estrellas Agítalas bien Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Aquí la tienes Sopa de bruja ¿Has preparado ya la tuya? ¿Sabes lo que es Halloween? Te lo voy a contar En una canción Tú preguntas lo que es el día de Halloween ¿Es un día de truco, trato o de darte un atracón? Mandar felicitaciones es leyenda o es cierto Pero dicen los rumores que es el día de los no muertos Fantasmas saldrán a asustar Las brujas volarán Los monstruos su hambre saciarán Ni los domes caminarán ¿No te lo crees? Pues escucha esto Pequeños y mayores están bien enseñados Llamar a los vecinos en sus puertas disfrazados Pidiendo más y más De chuches rebosar Pero tened cuidado que os pueden asustar Fantasmas saldrán a asustar Las brujas volarán Los monstruos su hambre saciarán Ni los domes caminarán Si crees que eso era todo Ahora escucha esto Hay gente que se pasa cuando llega Halloween Asustan a los niños pero a sus padres también Te cuentan unas historias que te harán palidecer Y cantan unas canciones que te harán estremecer Fantasmas saldrán a asustar Las brujas volarán Los monstruos su hambre saciarán Y los domes caminarán Así es Halloween ¿Lo pillas? Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan Los zombies se aproximan Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola Es Halloween 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 Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos El hombre lobo aúsa Y el vampiro vuela Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Cuidado Los monstruos han salido Si estás solo Llama a tus amigos Los monstruos y espectros Salen de recovecos Tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Llevamos máscaras También disfraces Pintamos nuestras caras Salgamos rápido La casa del vecino Está ahí al lado Cuando abran esa puerta Le asustaremos Es Halloween Es Halloween Truco o trato Truco o trato Es Halloween Es Halloween Truco o trato No nos vas a engañar No nos vas a engañar Tu eres un zombie Yo soy un monstruo Tal vez un cowboy Quizá un cangrejo La casa del vecino Está ahí al lado Cuando abran esa puerta Le asustaremos Es Halloween Es Halloween Es Halloween Truco o trato Truco o trato Truco o trato Es Halloween Es Halloween Es Halloween Truco o trato No nos vas a engañar Queremos chuches Queremos chuches Montones de ellas Si las buscamos Las conseguiremos La casa del vecino Está ahí al lado Cuando abran esa puerta Le asustaremos Es Halloween Es Halloween Truco o trato Truco o trato Es Halloween Es Halloween Truco o trato No nos engañarás Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Nadie escapará Escocho pasos ¿Quién será? Veo un fantasma Veo un fantasma Veo un fantasma Veo un fantasma Es Halloween Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombi, ¡oh no! Veo un zombi, ¡cuidado! Veo un zombi Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro, ¡oh no! Veo un vampiro, ¡au! Veo un vampiro Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo una bruja, ¡oh no! Veo una bruja, ¡sálvame! Veo una bruja, ¡sálvame! Veo una bruja, ¡sálvame! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto, ¡oh no! Veo un esqueleto, ¡escóndete! Veo un esqueleto, ¡hájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájáj